Estudio Freddy Álvarez Producción Presenta Al Pastor Evangelista Freddy Álvarez Ayúdame, Autor Freddy Álvarez Volumen 2 Pero miro al cielo, Señor Y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Socorrame, alienta mi vida Exciende tu mano No quiero morir Ayúdame Cuánto necesitan la ayuda de Dios para seguir Aleluya Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerzas Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Socorrame, alienta mi vida Señor, Señor, ayúdame Señor, ayúdame Ayúdame, Señor, ayúdame Ayúdame, Jesús, ayúdame, Señor Ayúdame, Jesús, ayúdame, Señor Póngase de pie Y le decimos la última estrofa al Señor Todos juntos Del fondo de mi corazón Señor, traigo esta oración Con la duda La duda La duda me di Que no puedo llegar hasta ti Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Pero miro al cielo Y yo sé que tú siempre Y yo sé que tú Sentado Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Si tú necesitas de Dios Si tú necesitas de Dios Dile a través de este canto al Señor Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Socorrame, alienta mi vida Estar Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame Ayúdame, Señor, ayúdame Ayúdame, Señor, ayúdame Ayúdame, Señor, ayúdame Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerzas Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Y quiero seguir Socorrame, alienta mi vida Enciende tu mano, no quiero morir Ayúdame, ayúdame mi Jesús Ayúdame 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 Gracias por ver el video.